¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Frendas y bienvenidos al nuevo PIDEASO Y esto es una intro super cortita para el maratón que se nos viene encima Una intro así general para todo, ¿no? Hace unos días subí un juego que se llamaba Do or Die Y casualmente se ve que es el mismo título que un capítulo de una serie, ¿no? De fan, de Undertale, de Glitch Hale, de Camila Cueva Chica super simpática, la verdad, nada que le dije de hablar Super maja, super simpática, me dio permiso Abajo en la descripción tenéis su canal Y bueno, pues hoy vamos a ver qué tal Por lo que se ve tiene una primera temporada y una segunda temporada Que lleva varios capítulos Hoy vamos a ver la primera temporada Y poco a poco más adelante ya iremos capítulo a capítulo de la segunda Porque se ve que son capítulos mucho más largos ¡No entretenemos más! ¡Al vídeo! Capítulo final Luego ya iremos a la Season 2 Luego ya iremos a la Precu... No, la Precu... no la quiero ver, ya la he visto A ver qué nos tiene el preparado, señorita Que me da la... Eh, voces, voces, ¿pueden ser voces? Eso estaría bien Vale, no, pero bueno, más o menos Eh, te me calmas, eh Estoy, estoy de verdad bien, o sea Espera, 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 espera Mejor así, ¿no? ¿Qué puñetas es eso? Un punto negro Un grano gigante La agradecido ¡Qué asco! No, 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 no Es la pelea del principio, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo...? ¡Esto tiene que estar bien! ¿No tiene que estar bien? ¿Por qué? No vaya bien, ¿estás por favor? ¿Tenías que iras a entrar sin darme un par de deseos? Si, lo que ha pasado por la parte más. Hola, ¿por qué ha sido que me bodygad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vocecillas a los personajes y eso mola Le da más virita ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Esto es un temazo, por cierto ¡Ya es tarde! ¡Sí! 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 ¡Ya èu cuión! ¡Ay良ba poco! ¡Gdan! ¡Pero que es un golpe muy bueno! ¡Hasta 10 minuto! ¡Con qué pularon los espíritus, tío! ¡Están súper chulos! Determinación!!! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? La única vez... Oh, por favor. Pero si le hemos llenado de... No! ¿Por qué? No puede acabar bien. ¡No! 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 ¿Puedes bajar algún cambio de consulting eso? ¡No! Letiré indictus... ¡No la Cynthia! ¡No! Una de ellas. Unrelaxé que le ha convertido en la cola. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, fuck. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.